que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4303, estamos en Superastro Sol y para hoy martes 26 de julio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo, muy atentos al resultado, vamos a conocer el ganador, número 7028, el signo Acuario, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 7028, Acuario 7028, signo Acuario, delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado, aprobado, gracias y a todos felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz tarde.